Juntos para mantenernos informados, lunes, miércoles y viernes, www.aidimedia.mx Acompáñame en las breves informativas Bienvenidos a AIDIMedia, estas son las breves informativas y ahora tenemos noticias nacionales Resulta que la lideresa Elvester Gordillo podría recuperar el control del CENTE y de esta manera podría, junto con su equipo de abogados, intentarlo Elvester Gordillo, la maestra, señalada por diferentes excesos que en algún momento llegó a ser la dirigente sindical más poderosa del país Bueno, pues ya está de regreso en la conferencia de su reaparición orquestada para que la maestra recibiera aplausos y no estuviera cuestionada por la prensa Evadió decir con todas sus letras que buscará retomar el control del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación aunque dejó entrever esa aspiración Luego de estar más de cinco años presa, acusada por la PGR de desviar recursos públicos del sindicato caso que no pudo sostener la Procuraduría, por cierto Gordillo dijo que ejercerá su libertad, consciente de que su lugar siempre ha estado al lado de los maestros y maestras de todo México Si se confirma un intento de lanzarse contra Juan Díaz de la Torre para tratar de derrocarlo en el mandato del sindicato más grande de América Latina Gordillo podría utilizar armas políticas y además legales, aseguraron especialistas exdirigentes de CENTE Manuel Fuentes Muñoz, doctor en Derecho y profesor de la UAM Atscapotzalco explicó que Gordillo y su equipo legal pueden intentar diferentes recursos entre ellos, un juicio ordinario laboral solicitando que se anule la designación de Juan Díaz de la Torre como dirigente del CENTE al considerar que no fue apegada a los estatutos o una demanda de titularidad donde ella o un grupo de trabajadores de la educación aseguren que Gordillo tiene mayores adeptos o respaldo dentro del sindicato que el actual dirigente se encuentra al frente comandando por lo que debe convocarse a una nueva votación para revocar dicho mandato La clave, dijo el abogado, es que más allá de los recursos legales que pueda utilizar Gordillo demuestre que goza de más respaldo que Díaz de la Torre dentro del CENTE demostrar que efectivamente tiene mayoría cuando se proceda a una votación si se llega a una asamblea o a un congreso mientras estuvo Gordillo presa, bueno, fueron presentados diferentes recursos contra Díaz de la Torre un sector del CENTE, denominado Grupo de Análisis Jurídico y Dignidad Magisterial solicitó un amparo contra su designación al frente del sindicato allá por el año 2013, luego de que Gordillo fuera apresada argumentando que el proceso para dejarlo a cargo del sindicato no fue apegado a los estatutos en primer lugar porque el Consejo Nacional en el que fue nombrado no fue convocado específicamente para renovar la dirigencia y en segundo lugar porque en ese momento Díaz de la Torre quedó con dos cargos el de Secretario General y el de Presidente del denominado Consejo General Sindical para el fortalecimiento de educación pública por cierto, en febrero pasado se informó que un juez había concebido una suspensión provisional tras el recurso presentado por el Grupo Análisis aunque luego el Consejo de la Judicatura explicó que esa demarcación esa determinación, perdón, no repercutía en el mando de Díaz de la Torre de hecho, el 18 de febrero en un nuevo Congreso Nacional del CENTE que es su principal órgano de decisión Díaz de la Torre fue elegido como dirigente del sindicato para el periodo 2018 a 2024 con 3.689 votos de los 3.734 delegados presentes así que bueno, pues ahí está esta situación de que bueno, pues el Vester Gordillo pretende, aunque no lo ha manifestado directamente regresar a la batuta de el CENTE y su abogado, el que le está llevando el caso Marco Antonio del Toro dijo que el Vester Gordillo está en condiciones de regresar y de trabajar así lo dejó entrever este abogado pues vamos a ver qué es lo que pasa híjole, bueno, pues qué le puedo decir con respecto a este tema ya sabe que en nuestro país nos pasa de todo y resulta que nadie hace absolutamente nada son las breves informativas mi nombre es Alonso Herrera Trejo y más adelante nos volvemos a encontrar Juntos para mantenernos informados lunes, miércoles y viernes www.aidmedia.mx acompáñame en las breves informativas